Romanos 1, y solamente quiero repasar para darle una, la última parte del capítulo 1, quiero darle una pequeña bosquejo, un pequeño bosquejo, y hablar, ya hemos llegado a algún punto que es muy útil cuando nosotros hablamos con las personas, sobre la necesidad de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 18, vamos a empezar con la prenda, pues brincamos a la viajera, la hermana María, que llegó, dejó su hermana bien, más o menos, ella nunca está bien, su enfermedad es suficiente, nunca está bien, ok, bueno, uno ok, dieciocho, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que le tienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce manifiesto, porque lo invisible de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina, se hace claramente visible desde la creación del mundo, y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Therefore God also gave them up to uncleanliness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ok, hasta ahí por lo mismo. Vamos a ver. Padre, gracias por este buen día. Gracias por darnos la fuerza y la energía para hacer nuestro trabajo y cualquier otra actividad que Dios dice para hacer. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Gracias por los que están ahí en el Zoom y también a las otras clases y particularmente pensamos del Club de Iguana. Pedimos tu bendición sobre todos los niños, todos los obreros que están ayudándonos. Bendice nuestro tiempo aquí que podemos aprender cosas para ayudarnos personalmente y también para darnos la habilidad de ayudar a los demás. En el nombre de Dios. Amén. 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 Entonces, voy a darle un pequeño bosquejo. Lo que encontramos desde el 18 adelante es la incredulidad, ¿verdad? La incredulidad y los resultados de la incredulidad, ¿verdad? Entonces, primero, 18 a 20, encontramos inmediatamente que la gente, en cuanto a la verdad de Dios, ellos, bueno, lo que hacen es detienen la verdad de Dios. Eso es el verbo que usa, ¿verdad? La Biblia, detiene la verdad. Pero otros sinónimos para darnos la idea de cuál es la idea de detener en versículo 18, que detienen con injusticia la verdad. La verdad en particular, que es lo que hemos leído en el 20, que deben entender su eterno poder y piedad, ¿ok? La revelación de la naturaleza no es suficiente para ser salvo. Pero, si una persona responde a esto sabiendo, mira, tiene que ser un gran creador que hizo todo eso. Entonces, responde a esta luz, Dios le va a dar más luz, ¿verdad? Ellos anulan la verdad, ellos ocultan la verdad, ellos suprimen la verdad. Me gusta esta palabra, suprimen, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo es verdad? Ellos reprimen la verdad, casi lo mismo. Suprimen, reprimen. Eso es lo que hacen con la verdad, detienen la verdad. All right. Entonces, eso nos lleva a hacer esto. Esos son diferentes aspectos de la incredulidad. En el 21, 23, lo que encontramos es, distorsionan la verdad, ¿ok? Es una perversión de la verdad. En vez de glorificar a Dios, ellos glorifican a la criatura, ¿ok? Cambiaron la gloria de Dios en corruptibles, en semejanza de la imagen de hombre, corruptibles, aves, cadrupelos, reptiles, lo que sea. Eso es que hicieron una perversión de la verdad, distorsionaron la verdad. All right. Y finalmente, ya primero tenemos que ellos suprimen la verdad, el 1-2. Ellos tienen una perversión de la verdad. Y eso nos lleva a 24, 25, que es una perversión de la vida. Siempre decirlo, ¿ok? Si ellos, ¿cuál es el verbo que me gusta? Suprimen. Suprimen la verdad. ¿Ok? Eso nos lleva a una perversión de la verdad. Y eso nos lleva a una perversión de la vida. ¿Ok? Siempre es así. Siempre es así. ¿Ok? Entonces, ya miramos esta perversión que va en más detalle. Aquí, ellos, en vez de hacer cosas como Dios había hecho, ellos lograron sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es muy bueno, porque en español la traducción es exacta, porque el griego dice la mentira, la mentira. Muchas versiones en inglés dicen una mentira, pero es la mentira. ¿Ok? La verdad de Dios es que debe amar y glorificar a Dios. La mentira es que debe amar y glorificar al hombre. ¿Ok? La criatura en vez del creador. Y eso es el problema. ¿Ok? Entonces, ya estas tres cosas, tres pasos. Suprimen la verdad y nuestra sociedad está llena de eso. No solamente la verdad de la palabra de Dios, pero cualquier verdad. ¿Ok? Hasta la verdad que es tan obvio, ¿verdad? Que todo el mundo nace varón o hembra. Eso es obvio. Hay unas sociedades antiguas que practicaron cosas que vamos a ver en los versos que vienen. Ellos lo practicaron, pero ellos entendieron muy bien que nacieron varón y hembra. Es que sencillamente, siendo varón y hembra, hicieron cosas que no deben hacer, pero no trataron de pretender que las personas no eran así. Perversión de la verdad, que adoraron y glorificaron la criatura en vez del creador. Perversión de la vida, de cualquier manera. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Este, ya voy un poco rápido porque hemos hablado de estos versículos un poco, ¿verdad? En estos versículos, ustedes saben la palabra dimensión, ¿verdad? Dimensión. Ok. Entonces, lo que encontramos en estos son diferentes dimensiones de la depravidad. ¿Devacidad o depravidad? Depravidad. 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 Depravación. 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 ¿Ok? Ahí miramos la homosexualidad, ¿verdad? El hombre también, de la mujer. Las sociedades antiguas. Muchas veces la gente habla de los griegos. ¡Oh, los griegos! Sócrates. Y Aristótolo. Y todo eso. Eso es una sociedad sumamente perversa. Que practicaron la homosexualidad como algo, para ellos, lo más natural. Y no solamente homosexualidad, pero hasta con menores. Eso fue algo perfectamente bien para ellos. Era una sociedad pagana. Entonces muchas veces miramos, oh, los clásicos, estos sabios, Plato y Sócrates y Aristóteles. Bueno, eran paganos. Escribieron algunas cosas que tal vez, tal vez podemos sacar algunas cosas de ustedes. Pero eran miembros de una sociedad sumamente perversa y corrupta. Y hasta en este, la corrupción, la dimensión de la depravación, de la depravidad sensual, ¿verdad? Sensual. Entonces el 28-31, ya no hemos leído eso. Vamos a seguir con el 28. ¿Ok? Hermana María, ¿verdad? Sí, por eso Dios los entregó a pasiones revolucionarias. 28. Oh, perdón. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a las mujeres retomadas para hacer cosas que no funcionan. Están aquí borrados de toda clase de injusticia, moralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldades. ¿Ok? Romanos 1.30, ¿ok? Adelante. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ok, hasta ahí por lo menos. Esta sección miramos una dimensión mental o podemos decir mental, intelectual o también del corazón. ¿Ok? Algo de adentro. Jesús dijo que las maldades que salen de la boca, ¿de dónde viene? De corazón. De corazón, ¿verdad? De adentro. Y eso es lo que encontramos aquí. Sensual, cosas afuera, con el cuerpo. Pero, todas estas cosas que empiezan adentro y salen por fuera, ¿verdad? Esa es la dimensión de la depravación. ¿O qué depravación? ¿O qué depravación? ¿Señor? ¿Conocer? Ah, sí. Depravación. Entonces, es la parte mental. Ahora, este pasaje 29, 30, 31. Si usted está hablando con alguien sobre su necesidad de Cristo, siempre podemos ir a los mismos movimientos. Pero si quiere llegar a más detalles en cuanto al pecado, puede ir a este pasaje. Puede leer este pasaje. De decir, ok, ¿qué hay de esto en su vida? ¿Ok? Punto por punto. ¿Ok? Injusticia. Usted es siempre injusto. Todo lo que usted hace. Nunca hace algo injusto. ¿Ok? Fornicación. Bueno, es algo en el día de hoy que está practicando. Practicando lo más natural. Lo más natural. Es una de las razones que las enfermedades, ¿cómo se llama esto? Venerias. ¿Cómo es? Venerias. Que se panique. Que la ansiedad. Exacto. Están grandísimas. Siempre pensamos de SIDA. Pero hay muchos otros que no matan a una persona, pero que hacen la vida muy dolorosa y incómoda. ¿Verdad? Es como... Buenas noches. Buenas noches. Este... Uno que no sé cómo se llama en español, pero estaba viendo algunas estadísticas y cosas así. Eso es una categoría general a más detalle. Mierpes. Ah, lo mismo. Mierpes. Que dicen, eso no le va a matar, pero usted tampoco va a matar a eso. No tiene remedio. No tiene remedio. Entonces, la fornicación, que es una palabra que significa cualquier clase de pecado sexual, que incluye básicamente todo. Es una palabra grande que incluye todo. ¿Verdad? También, perversidad. Romano 1, 3. Sí. 1, 29. Perversidad. Cualquier clase de perversidad. Avaricia. ¿Cuánto le gusta el dinero? Avar dinero. ¿Cuánto el dinero está mandando su vida? ¿Qué está dispuesto de hacer para conseguir el dinero? ¿Está dispuesto para mentir? ¿Está dispuesto para robar? ¿Está dispuesto para poner a otra gente al lado o por abajo? Maldad. Llenos de envidia. ¡Uh! Qué caliente esto. Lo que quiero decir es punto por punto por punto. Esta gente dice, nada bueno, básicamente yo estoy bastante bueno. Oh, sí. Vamos a ver. Vamos a ver cuán bueno que usted es. ¿Verdad? Los 10 mandamientos en categorías bien grandes. Y aquí muchos detalles. ¿Verdad? Muchos detalles. Envidia. Homicidios. ¡Ah! Yo no he matado a nadie. ¡Ah! Ha tenido un aborto. Usted, hombre, ha empujado a una mujer para tener un aborto. Ha pagado por un aborto. Usted es un homicidio. Y no solamente eso. Cristo dijo, si actualmente aborrecemos a alguien, ya en el corazón hemos asesinado. ¿Verdad? ¿Verdad? No físicamente, pero en el corazón sí. ¿Verdad? Contientes. Contientes. Engaños. Mmm. Engaños. ¿Nunca ha engañado? ¿O sí? Sí. Malignidades. Murburadores. Bueno, quejando, 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 quejando. ¿Dónde está la persona? Aún de nosotros, que nunca quejamos. Creo que todos nosotros quejamos. Murburadores. Detractores, aborrecedores de Dios. ¿Qué son de impactores? Este, bueno, el inglés es despideful. Se sechán para atrás. Este, aborrecedores de Dios. Wait a minute, ya. Entonces, injuriosos. ¿Ven? Que es una palabra, tal vez, un poco difícil, soberbio. Eso es fácil. Lo mismo, casi lo mismo como altivos. Inventores de madres. Tenemos una sociedad, un mundo lleno de esto. Siempre están inventando una nueva manera de ser matado. Y mira lo que encontramos en esta lista de cosas tan horribles. Desobedientes a los padres. Dios considera la desobediencia. Hey, hermano. Ya. Regresó. Desobedientes a los padres. Ok, vamos a entender, obviamente. Estamos hablando de los hijos que están en nuestra casa. Si ya son grandes y no están en nuestra casa, tienen que honrar a sus padres. Romanos 1, versículo 30, en el momento. Y ya si son grandes, siempre tienen que honrar a los padres toda la vida. Eso es el mandamiento. Honra a los hijos que tienen que honrar a los hijos que tienen que vivir bajo las reglas que yo tengo para mi casa. Pastor, ¿de qué consta la honra hacia los padres? Uy, hermano. Eso es muy grande. Es un mensaje completo. Bueno, eso quiere decir, por ejemplo, de siempre tener respeto, de tratarles con respeto. Aún ningún padre es perfecto, y vamos a admitirlo, algunos padres no son muy buenos. Vamos a admitirlo. Es la verdad. Que hay algunas personas que no son buenos padres. El hecho es que son horribles padres, algunos. Pero la Biblia no dice, honra a sus padres y madres si son buenos. Dice, honra a su padre y su madre porque son su padre y su madre que Dios le ha dado. Entonces, tratarles con respeto. Cuando estamos bajo su autoridad como menores o en su casa todavía, de cierta manera, tenemos que obedecer. ¿Tenemos que obedecer si nos piden hacer algo mal? No. Dios es la primera autoridad. Y es lo mismo para la esposa. Cuando dice que la esposa tiene que someterse a su esposo, eso siempre cuando no está directamente en contra de la palabra de Dios. Dios es la primera autoridad sobre todo. ¿Ok? Pero, aquí viene la aplicación. Y lo tuvimos en Puerto Rico. Tal vez lo tenemos aquí. Si hay una situación, yo no sé, pero es posible. Por ejemplo, tuvimos una hermana que era sano. Su esposo no era sano. Entonces, él le permitía a ella venir domingo por la mañana. Pero muchas veces, la manera de su trabajo y todo, él quería que ella quede con él por la tarde y por la noche. No, claro. Entonces, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Pero, ella congregó por la mañana. Entonces, y honró a su esposo por la tarde. Y no es que nunca vino domingo por la noche, porque muchas veces vino. Pero, le dice, bueno, no podía venir. Su esposo quería hacer algo por la tarde y hasta la noche. Y, eventualmente, por la gracia del Señor, él fue salvo. Él fue salvo. Como la Biblia dice, puede ganarle. Por testimonio. Por testimonio. Sí, por testimonio. Ella tuvo un buen testimonio. Ella honró, sometió. Pero, si él hubiera dicho, no puede ir a la iglesia nunca. Eso es diferente. Porque eso está directamente en contra del mandamiento. Pero, siempre, Dios viene primero. Su mandamiento viene primero. Pero, aparte de eso, debemos obedecer. Como niños, debemos someter como esposa. Al menos, siempre como la madre dijo. Está en contra de la palabra de Dios. Entonces, respeto. Una obediencia como menor. Por, este, muchas de las mismas cosas que hacemos hacia Dios, pero un nivel más bajito. ¿Verdad? La idea de honrarles. ¿Tenía algo en mente que, o solamente tenía una pregunta en realidad? Sí, o sea, en sí de que consta la honra hacia los padres. Porque, a veces, la mayoría de la gente piensa, respeto. Pero, yo creo que abarca un gran, un amplio, la honra. No nada más es respetar. También es ser ponernos, ayudarles. Cuando ellos son ancianos, este, por eso yo preguntaba, ¿hasta dónde abarca la honra? Yo creo que ya está, en un sentido, eso está incluido en la palabra respeto. Dependiendo cuánto lo aplicamos. Pero, sí, todo eso que usted mencionó está incluido. Que debemos honrar a nuestros padres. Entonces, tenemos una responsabilidad de cuidarles. Esperamos que los padres tienen una situación que puede, por la mayoría, por la mayoría de su vida, por lo menos. Y no son como una carga a sus hijos. Pero puede ser que llegue el punto que los hijos deben recordar lo que los padres han hecho para ellos toda la vida. Y debe ayudarles a la vida. Y aún si los padres no lo han hecho. En algunos casos. Por ejemplo, en México hay un dicho que dice, Jarrito, 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 ¿cuándo es un jarrito nuevo? Jarrito, jarrito, ¿dónde te pondré? Porque estás nuevo. Cuando ya está viejo, dicen, jarrito, jarrito, ¿dónde te amistaré? Así se trata a veces a los padres normalmente en la cultura, porque ya es como viejo, ya estorba, ya, ya, este, y ellos dependen mucho de, este, alguna persona que les pueda ayudar. Tanto para levantarse, para bañarse, su higiene personal, y, este, y a veces los hijos, así lo vemos, como que ya, ya, ya estorbas. Entonces, eso también es parte de la orden. Yo creo que sí, absolutamente. Entonces, necios, necios, como yo mencioné el otro día, la necedad en la Biblia no tiene que ver sencillamente con lo intelectual, es un asunto moral. En la Biblia, el necio es moralmente defectuoso. Y, el sabio, no es solamente que tiene habilidad intelectual, o como hacer decisiones, es una persona bíblicamente moral. Eso es, piedoso. 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 Alright, entonces, desleados. Lealtad es algo que Dios quiere. Lealtad. Ahora, como siempre, lealtad tiene sus límites. No puede que vamos a desobedecer la palabra de Dios para ser real. En otra palabra, no vamos a mentir para alguien para mostrar nuestra lealtad a ellos. Porque la palabra de Dios viene primero. Pero lealtad, sin efecto natural, eso incluye muchas cosas. Eso puede incluir lo que hablamos antes, la idea de la homosexualidad. Puede incluir la idea de padres que no aman a sus hijos, o hijos que no aman a sus padres, sin afecto natural. Alright. Y, implacables. ¿Verdad? Que son absolutamente no razonables, que no puede razonar con ellos. Es, como decimos en inglés, my way or the highway. ¿Verdad? ¿Verdad? Mi manera o nada. ¿Verdad? Y, mira eso. Sin misericordia. Dios es sumamente misericordioso para nosotros. ¿Recuerda la parábola? Un siervo, debía a su amo, por lo mal hacer los asuntos, una cantidad, vamos a decir, como si fuera un billón de dólares. ¿Quién lo puede pagar? ¿Ustedes lo tienen en su cuenta? Bueno, probablemente, su siervo tiene un billón de dólares. ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Verdad! Estoy feliz. ¿Verdad escuchar eso? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por su misericordia, su amo le perdonó todo. ¿Y qué es la primera cosa que él hace? Él va a otro siervo que le debe cincuenta dólares. Y le dice, dámelo, dámelo. Y le dice, mira, ¿y me lo puede pagar más tarde? No, ahora. Entonces, el amo escucha de eso y le dice, sin misericordia, ya usted va a la cárcel hasta que paga todo. Que es nunca. Va para siempre. Entonces, es lo mismo. Yo creo que el contexto de eso fue el contexto del perdón. Y Dios está bien, fuerte, cerca de eso. Jesús habló. Si usted no perdona, tampoco Dios va a perdonar a usted. Eso es lo que Jesús dice. ¿Qué piensa de eso? Vamos a tener un mensaje sobre el perdón uno de estos días, ¿verdad? Ya el perdón. ¿Y por qué él dice eso? Dice, bueno, pero ¿qué está? Si una persona es salvo. Si una persona es salvo, va a perdonar. Esa es la cosa. Si una persona ya tiene el Espíritu Santo, tiene el corazón nuevo, va a perdonar. Va a perdonar. Entonces, estos detalles podemos usar como una persona que piensa que está bien y no necesita la salvación. Podemos ir punto por punto. Y hay otras listas también que incluyen otras cosas que podemos hablar. Si una persona pasa esta lista y dice que no está culpable de nada, bueno, esta persona no es esperanza en el momento. Tiene que, señor, tiene que lograr en el corazón de esta persona. Porque si él puede decir que está bien en cuanto a todo eso, no es esperanza. Como con el joven rico, Cristo le dio los últimos mandamientos. Y él dice, todo eso he guardado desde mi vida. Yo lo dudo. Pero Cristo no lo discutió. Dijo, está bien. Entonces, ahora falta una cosa. Vende todo lo que tiene. Entrégalo a los pobres. Sigue en poste de mí. Y tendrás tesoro en el cielo. Bueno, qué buena oportunidad. Pero se fue triste. Porque sí, él tuvo otro Dios. El dinero fue su Dios. All right. También puede pensar de positivo. Porque sí, nosotros mentirán y roban y actos malos, pero ninguno de nosotros ama a Dios con el mente, corazón, con todo. Cada momento en la vida. So, de ese lado también, no hacíamos lo que necesitábamos. Hacíamos, we've done bad things, but we also haven't done the good things. Oh, yeah, yeah, yeah. Sí, sí, sí. Claro, claro. Eso está hablando de todo lo malo. Y puede ir al otro lado también. Como dijo, amar a Dios de todo su corazón. ¿Ha hecho esto? No. Entonces, usted está visitando, Señor, esta noche. No lo reconozco. Déjame buscar algo aquí, porque no tengo confianza. Sigue Marito, hermano. No, él tuvo operación de la noche. ¿Sale eso más? Ok. No me va a dar un poco de tiempo. Ok, vamos con el principio. Entonces, ya tenemos dimensiones de la depravación. Primero, la dimensión sensual. Segundo, la dimensión mental o de corazón, podemos decir. Y, finalmente, la dimensión final. Y, cuando llegan a esta, bueno, nosotros decimos, mientras hay vida, hay esperanza. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pero, si una persona llega a esta última dimensión, entonces, bueno, esperamos que hay esperanza todavía. Pero, ok. Entonces, el versículo 32, ¿dónde estamos? Ok. ¿Quiénes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican? No solo las hacen, hacen todas estas cosas o algunas de estas cosas, están practicando estas cosas, pero eso es no todo, sino también se complacen con los que las practican. Están dándoles un aplauso. Vamos a dar un aplauso para este asesino. Vamos a dar un aplauso para este engañoso. Qué bueno, me da mucho placer para ver estos soberbios y estos desobedientes a padres, que están enseñando las administraciones de nuestras escuelas. Oh, ustedes pueden hacer eso y eso, eso sin decir nada a sus padres. No necesitan buscar permiso a sus padres. Están haciendo precisamente eso. Ellos se complacen con los que practican estas cosas, ¿verdad? Los médicos. Los médicos. Los médicos. Haciendo cosas a estos jovencitos y jovencitas. Sin permiso a los padres. Son culpables. Hay un artículo bastante grande. Que los jueces de custodio de los niños, están dando los niños al padre que es abusivo, porque dicen que la mamá está causando al niño a no le gustar a su padre. Pero el niño no quiere ir con el padre porque ha sido molestado o abusado físicamente. Y todavía insisten que los niños van con eso. Y los jueces. Los jueces. Los jueces. Los jueces. Y no es por nada. Y un preguito. Ellos han muerto porque lo envían otra vez. Y un padre le tiró tres veces en la espalda. Y dando los en adopción a los homosexuales. También. Ahorita estaba escuchando que, Pastor, que ahorita en Canadá ya están en las escuelas permitiendo que a los niños les hablen de la homosexualidad. Que si ellos ya pequeños sienten que son tanto lo inverso. Si son hombres, si se sienten mujeres, que eso está bien. Y ahorita en Canadá ya se está probando que a los niños les empiezan a hablar sobre esos temas de que hay padres que no están de acuerdo y hay padres que sí están de acuerdo. Bueno, yo escuché una pequeña charla por el presidente. Supongo que le llaman presidente. El jefe de Canadá, ¿verdad? Chulo. Entonces, él dijo, sí, sí, nosotros creemos en los principios democráticos. Creemos que tienen derecho de protestas. Pero las protestas cuando quieren cambiar la política del gobierno, eso no. Entonces, ¿qué vale la protesta? Si no puede protestar, encuentra algo que tú no estás viendo. Los gobiernos están. Entonces, eso es el tiempo que vivimos. ¿Qué? Los que se complacen con los que las practican. Eso es la dimensión final de la depravación. Hay algunas personas que practican estas cosas y sienten mal por hacerlo. Los sienten culpables. ¿Verdad? Y no les gusta decirlo o que la gente lo sabe. ¿Verdad? Pero algunos que son tan orgullosos y arrogantes que han llegado a esta dimensión final que ya están aplaudiendo. La gente que practican estas cosas malvadas. Y eso es donde. Bien. Ahora, vamos a parar ahí por esta noche. Porque ya yo estoy notando que estamos llegando tarde. Y de todas maneras ya vamos a empezar la próxima sección del capítulo 2. La semana que viene. Pero vamos ahora con las peticiones y bendiciones. Las peticiones y las tortillas. All right. Entonces, buena oportunidad de hablar a mucha gente en el food bank. Un montón. Cuando yo miré adentro, cuando finalmente terminé, fue como a las 3 y 45, hablando con la gente. Y todavía había una fila allá. Y yo miré adentro. Y yo digo, oh, si van a tener comida suficiente para la gente o no. Porque ya está aumentando. Y desde que hicieron este artículo en el periódico y en las noticias del televisor, han llegado más gente aún, ¿verdad? Entonces, difícil de conseguir comida suficiente. Oren por eso. Oren por el food bank. Oren por la misma comida para conseguir suficiente. Y también los obreros y también cuando salimos para hablar con la gente que están esperando. Hay mucha gente, mucha gente, mucha gente que habla español. Pastor, yo tengo gratitud porque les había comentado que mi hermano de la operación de, y gracias a Dios, ya salió bien. Bien. Sí, gracias a Dios. Lo operaron el sábado pasado y me puso, no, mira, ya estoy bien, gracias a Dios. Ya puedo mover mi pierna y me siento muy bien. ¿Tiene que ir a jugar soccer? Oh, mira. Vamos a darle un pequeño break. A ver, a ver, eso es una bendición. Oración, hermano, también por las familias de estos jovencitos que perdieron la vida en Heddy, el colegio donde fueron asesinados. Sí, fue una escuela, ¿fue una escuela que se llama? Sí. Sí, una escuela en cristiana. Una escuela en cristiana. Presbyteriana, sí. Estaban por todos lados, fue. El email dice que 228 vehículos pasan por el foodbank. Ah, 228. Sí, mucho, mucho, mucho. Esta primera vez que hay más de 500 familias. Más de 500 familias la primera vez. Sí, está aumentando. Y, bueno, es difícil porque recuerden el foodbank donde conseguimos la mayoría, el foodbank of the Rockets. Conseguimos la mayoría, no todo, la comida, pero ellos también tienen otro foodbank. Que ayudan a curar por eso. Estas familias en Nashville. Este, mire, hermanos, no quiero tomar mucho tiempo en eso porque lo he mencionado antes. El problema que tenemos en esta sociedad, ellos siempre gritan a los cielos de las armas. Siempre hemos tenido armas. El problema es la gente. Prácticamente nuestros niños y jóvenes que se han creado sin Dios. Se han creado sin principios bíblicos. Aún si no son cristianos. Cuando yo fui a la escuela pública, la mayoría de mis compañeros no eran creyentes. Pero tenía en la estructura de la sociedad principios bíblicos. De lo que fue bueno y de lo que no fue bueno y esta clase de cosas. Y hasta, usted mira, la semilla es donde empieza. Todo mi tiempo, hasta el décimo grado, el aborto fue ilegal en este país. Pero hicieron legal el aborto. Y el aborto es un asesino. Entonces, eso pasó en que 72, 73, por ahí. Y no es una sorpresa que ya ahora tenemos una cosecha de jóvenes y hasta niños que están asesinando a la gente. No es una sorpresa. Una sociedad empieza a decir, está bien quitar la vida de estos chiquitos. Y llegando a algunos lados, está bien quitar la vida de estos viejos. Porque ya no sirve. La solución más fácil es para quitar su vida. En Europa, algunos países aún más, mucho más que aquí, que son aún más pagados que aquí. Entonces, pero vamos a ir, porque no quiero tomar tiempo de eso. No se ha engañado, porque la gente mala siempre puede encontrar armas. La gente buena puede defenderse. Y en las noticias usted nunca escucha eso. Pero cada día, hay gente que están defendiéndose en contra de los malvados, usando armas, justamente, y nunca lo escucha. Porque eso no es de acuerdo con la gente. La esposa de mi hermano, Joyce, her niece, tiene cáncer. ¿Cómo se llama? ¿No sabe? No, tengo conmigo ahora mismo. Ok, está bien. La sobrina de Joyce, que es pariente de Félix, tiene cáncer. Pero dice, bastante joven, ¿no? 39. 39, bastante joven. Yo pido oración siempre por mi vida espiritual, también por la compañera de hogar, también por mis hijos. Dime los nombres de sus hijos. Los mayores se llaman Oseas y Josué. Ellos, los que están en México, les negaron la entrevista, les negaron la respuesta. Pero ahora ellos están aplicando para una visa humanitaria. Ok. Entonces, ya los hijos aquí. Sí, los que están en México. No, los están aquí. Ah, los que están aquí se llaman Isabela. 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 Y Damián. Isaac y Damián. Ok. ¿Y cómo salió esta examinación de Damián? ¿Bien? Sí, gracias a Dios, sí. Vimos a la última cita y dice que mejoró como unos dos centímetros. Ah, man. Qué bueno. Porque le ibas a poner otros 30 días más en observación para ver si mejoraba. Perfecto. Y no poder poner el cáncer. Exacto. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, seguimos hablando por Josías y Josué. Y también Isabela y Isaac. También. Y Isaac come más arroz, amichuelas y tortillas. Isaac no come mucho, ¿verdad? Isaac no come mucho. Isaac es algo que tal vez él no necesita mucho. Porque es muy imperativo. Yo lo miro muy imperativo a él para que parezca, como le estaba hablando la hermana, del soplo del corazón. Él es lo único que dijo a las pediatras que no tenía la estatura a él, de él, tenía que estar un poquito más grande. Vamos a confiar en el señor. Pero, ¿sabes algo? Yo era tan flaco que para bañarme ahí tenía que correr para la agua. Me tocó. Eso es cierto. Podría preguntar a la madre cuando pasamos. Yo tenía que mirarle así porque yo sí fui así. Así no me fue. Amén. Amén. Isaac. Isaac. Es muy bonito este Isaac. Siempre con una sonrisa. Amén. All right. ¿Algo más, hermano? ¿Todo bien con el trabajo? Sí. Gracias a Dios. Todo bien con el trabajo. Solo eso ahorita de mis hijos. Tomás. Amén. Amén. Ok. Excelente. Seguir orando por ellos un momento. Que si no, 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 no. All right. ¿Qué más, hermano? Si me permite, hermano. Yo con gracias a Dios porque fui y regresé con bien. Y yo estoy aquí toda nuestra vez. Amén. Fui útil allá en muchas cosas. Entonces, quiero gracias a Dios que te lo hacen. Y ahora pido oración por una prima que vive en la... ¿Cómo se llama? Santa Fe, Nuevo México. Porque ella, años pasados, hicieron una cirugía de la columna. Y entonces, ella estaba casada con un médico. Y el médico le dio pastillas de esas personas. Son adictas con el dolor. Apenas hace una semana tuvo otra vez una cirugía de su espalda. Tiene un problema. Porque tiene una infección muy terrible. Y entonces tenía una llana que le estaba supurando. Y tiene una infección muy terrible. Y ahora tiene que tomar una medicina de un poeta. Y ella se llama Emma. 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 Ok. También, por el albergue que agarró fuego en la frontera. Le ponieron varios inmigrantes. ¿Qué? El albergue que agarró fuego en la frontera. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Sí, varios inmigrantes ponieron ahí. Hondureños también. 38, ¿no? Sí, no sé cuánto. ¡Oh! 38, según los datos oficiales. Y entre ellos, la mayoría eran hondureños, salvadoreños. Que precisamente ahí iban a mandar a mis hijos. Pero ya no los van a mandar. Ahora vamos a ir para otro lado. Cuando ya lleguen a la frontera. O sea, fueron inmigración de México. Los detuvo en la frontera de Juárez. Los encerraron. No, pero un albergue. Sí, sí, pues los encerraron. Pero estaban encerrados con llaves. Con seguro. Entonces, ellos... Estaban como arrestados. Sí, fueron arrestados. Entonces, yo creo que les dio frío. Y trataron de calentarse adentro. Prendieron algo. Y se prendió todo. Y no pudieron salir. Porque la puerta tenía cantado. Y los guardias. Nadie de ellos estaba ahí. Y nadie fue para ir a abrir. Y dejarlos salir. Entonces... Yo no leí la noticia exactamente. No leí tu cheque. Entonces, ahora el gobierno está mintiendo. Diciendo que ellos provocaron incendios con protesta. Con protesta con cochinetas. Sí. Y eso... Eso es lo que escuché. Ajá. Y eso no es cierto. Quisieron calentar adentro. ¿Qué pasa? El presidente de México. All right. Sí. ¿Qué más? Oigan por la mano de la hermana Plena. Hace tiempo estamos tratando de terapias y cosas. Para ver si se siente mejor. Todavía le da dolor. Tendinitis. 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 Oh, no. Pero ya lo podemos ver. Solamente dura cinco semanas y ya voy por el tercer año. Yo por lo menos no me duele tanto. Tendinitis. ¿Esto es la primera vez que he tenido eso? ¿Cómo se llama? Bulsitis. ¿Bulsitis? ¿Bulsitis? Una bolsa que hay entre el tendón y el... ¿Esto es de Bulsitis? Bulsitis. Bueno, gracias, señor. ¿Me lo he escuchado? Es como aire. Es una bolsa que se inflama. Como líquido. Sí, este cuerpo es una creación maravillosa de Dios. Pero ya siendo que vivimos en este mundo de pecado, ya tenemos fallos por aquí, por allá. Y los más años que tenemos, los más fallos que hay. Pero mira, hermanos. El cuerpo perfecto no va a tener... ¡No, hermanos! Y a Dios. No habrá dolor, no habrá problemas de digestión. No vamos a tener problemas, no vamos a usar lentes, ocífenos, nada, ¿verdad? Este cuerpo... Este cuerpo, decía que fue hasta con una patada de músculo. Hasta con una patada de músculo. Estaba pensando en pasar ahorita en la... Cuando Jesús ascendió al cielo, todo el cuerpo, todo el cuerpo de él fue transformado, glorificado. En ese momento, a todo el cuerpo ensangrentado y golpeado y todo, fue transformado. Bueno, estaba pensando... Yo estaba pensando en ese cuerpo, pero antes de ese cuerpo, no fue transformado. ¿No? Bueno, él tuvo un cuerpo glorificado ya. Sí. Cuando estaba antes hasta la cruz, y en la tumba ya él tuvo un cuerpo con nosotros, pero sin pecado. Pero ya, después... Es el cambio fue en la tumba, ¿no? Bueno, precisamente cuando él fue resucitado. Cuando él fue resucitado. Ya resucitó y ya tuvo su cuerpo glorificado, ¿verdad? Lo mismo con nosotros. Por el rapto, y los muertos van a ser resucitados, y los vivos cristianos van a estar transformados, cambiados. Uno o del otro. Pero de todos modos, vamos a tener este cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Amén. No vamos a... Pero vamos a tener que cortar las uñas. Ese es el término, ¿verdad? Mi hermano, se me olvidaba esto, lo importante. ¿Qué? Mi hermana recibió a Cristo. Yes, yes. Amén, amén. Sí. Eso fue muy bueno. Buenas noticias. Excelente. Ajá. Eso fue el punto alto del día. Exacto. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Hablando de enfermedades, nunca había escuchado. Nunca había escuchado este silo. ¿Tienes aún? ¿Tienes aún? ¿Y yo tengo eso, hermano? ¿Sí tienes eso? Aquí está. Sí. Aquí está. No sabe que antes sería profesional de chévere. Y no sé, no puedo mover, a veces es que no puedo mover esto. ¿Y nos vamos a hacer el boliche, te recuerdas? ¿Te lastimó ahí, hermano? Sí, al siguiente día no pude mover. Oh, ya, eso éxito, o cómo se dice, ya. Sí, sí, éxito. Éxito lo que está diciendo, este boliche. Sí, el músculo. Sí, como algo, por eso. Eso es lo que pasa cuando hace 300, ¿verdad? Todo esto es tres. Tres, tres, tres. Lo siento mucho por eso. Ya, eso es. Cuando usamos el cuerpo de una manera que no estamos, cuando uno tiene 20 años, puede ser. Pero ya cuando tienes 40, 50, 60, ya no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Ok, entonces, oren por hermano Gilberto y ya está. Tienes algo que tienes, ¿verdad? ¿Qué está Diodotela? ¿Por qué haces? Yo fui con una señora que... Ella compone las formaturas, también músculos y genomes y todo. Y he ido dos veces con ella y se quedó uno bastante a los días. Ya estaba un poco mejor. Pero ahora que fui a Chicago, limpié la casa de mi hermana de pieza-cabeza. Y todos los días trabajé, todos los días. Y ahí ya estoy enfermo otra vez. Bueno, entonces, solamente para las hermanas. La hermana Brenda hace terapia para las hermanas, pero para los hermanos no. Solamente para las hermanas. Con el aceite mágico. El aceite bíblico. Como dice ahí. Un gel con aceite. Si quieres ir con esa señora, yo le doy un teléfono. Por favor, amén. Sí, usted. ¿No lo hará muy caro? Cuarenta por una hora. Bueno, por eso es el grado. Tortura de una hora. Tortura de una hora, exacto. Pero sabe mejor. Me parece a llorar. Y luego va a sacar una botellita así de alcohol, hermano. Y ya va a preguntar si lo quiere untado o va a tomar. 50, 50, 50. 50, 50, 50. Hermano, yo le dije que me quede un freete un segundo, por favor. Wow Alright, muy bien ¿Qué más? Yo quiero pedir una relación por Carlos Se llama a esta persona Carlos? Sí, Carlos Podemos ponerle a Aguirre porque es primo De Marisol Ah, ok Que ha tenido problemas de salud y ha tenido Dos infartos Y no es muy grande Tiene como 40 años Pero subió Mucho sobrepeso Ah, por eso Ok Salud Mucha pizza, mucho, ¿no? Es trajero Ah, yeah Es difícil Es difícil Es como un pobrecito Que pensé que Últimamente estamos escuchando Un poco de su música Este de Hawaii Que canta ¿Ustedes escucharon este de los volcanes? Lava ¿No? ¿De Israel? Es inglés Entonces, de todos modos Es el que canta Este, pero otro semejante Era gigante Y murió bastante joven Porque Su nombre es Israel ¡Israel! Eso es Pero puede decir El apellido Hay una canción Above the rainbows Or something Yeah Somewhere over the rainbow Enoso White sand Muy bonito El toca El ukulele La chiquita ¿No? El manabren Yo queremos Aprender eso ¿No? Pero tiene que Tiene que arreglar Tiene que arreglar El cuatro El cuatro El cuatro es lo mismo Como el ukulele ¿Ok? El ukulele O el cuatro Los ukuleles También tienen uno Son una guitarra Peña ¿No? Sí Tiene un sonido Muy De cuatro Sí Hay tres diferencias De ukulele Pero ¿Cuántos de ustedes Fueron al programa Donde fuimos A los ukuleles Y recuerde A esta mujer Tocó un instrumento Con dos cuerdas Increíbles Dos cuerdas Y ya Ya Salió muy bonito Ella es de la japonesa Sí, sí La señora Actualmente Era japonesa Pero el instrumento De China Hermano Yo tengo un testimonio Hay un compañero Tengo como Unos dos meses De conocerlo Es puertorriqueño Se llama Chan Morico Sí Es morico Y es Sí Él Está viajando De Colorado Spring Hasta acá Todos los días Se levanta A las cuatro De la mañana Y la esposa De él Es coreana Y Él Según lo que me ha Platicado Él Es que pasó Por un tiempo Difícil Porque Es casado Ya la segunda Vez Y parece que La familia Tampoco Es muy apegada Con ella Con la familia Y está Y está Entrando a A conocer El cristianismo De nuevo Y Él Y la esposa También Entonces Cada Cada vez que estoy Me lo pone A trabajar Conmigo Pues Me Comparte Y hace unos días Tuvo una Fricción Con otro compañero Que Se enojó Bastante Que Pues Salieron Palabras Que no Deber Haber Dicho Y se sintió Muy mal Y entonces Como andaba Trabajando Conmigo Ahí En ese Momento Lo veí Pues Que estaba Muy enojado Muy molesto Y me tiró Que orara Por él Y me dice Pues Ahora por mí Esto es muy molesto Porque pasó Y en ese En ese rato Oré Por él Y dije al señor Que se manifestara En él Y no pasó Ni una hora Hermano Cuando el otro Joven Con el que se Molestó Vino y le pidió Disculpas Y entonces Pues ahí La gloria La gloria Del señor Y le digo A él No le digo Chan Le digo Es que necesitas O sea Relajarte más Porque no Estás durmiendo Bien Te levantas Muy temprano Andas cansado Y eso Pues también Te afecta Él Está muy agradecido De que A veces Lo ponen A trabajar Y él me pidió Que fuera su tutor Para enseñarle Porque Los demás No le tienen Paciencia Y conmigo Pues Dios Lo he traído Todas las semanas A llorar Muy fuerte Hermano Que Dios Lo siguen Caminando Con su Palabra Amén Amén Bueno El otro día Me salió Algo muy corto Nada más Un metro Nuevo Que me salió Que Yo les dije Que yo toco la música ¿Verdad? Después del break Porque por las primeras Porque por las primeras horas Mi bocino Tiene que cargarse Y lo puedo Llevarlo a casa Y toco la música Mucha música Cristiana También Y Dice Bueno Muchacho Yo digo Muchacho Tal vez ¿Usted cree en Dios? Claro Claro que sí Él dice Pero ¿Pero por qué? Yo le dije No sé Cómo salió esto Pero Mira El ser Más poderoso Que hay Y no voy a creer En él Que usted piensa Que yo soy Un necio Y eso Todo Que Para poderle pensar Un poco Entonces ¿Sabes? Él se fue Creyendo No creyendo No Él Él Fue En el No Se ponía Pensar Y más Preguntas Y quería Usar Otra palabra Quería decir Si usted Piente Que yo soy Un idiota Pero No quiero Y Porque en realidad Eso La Biblia dice Que las personas Que niegan a Dios Ellos son Exacto Yo Yo recuerdo Que Cuando yo estaba Más niño En la iglesia De mi papá Pastoreaba Llegó una vez Un misionero De aquí de Estados Unidos Y Él dijo Desde el púlpito Estúpidos Acepten al Señor Entonces A este caballo Como que Bueno Si no Si no creen Se van a ir Al infierno No sean estúpidos Es cierto Y la gente No No Es cierto Y es que literalmente Lo son Es necio El necio Dice No Bueno De todos modos Yo espero Que este Juego Puede Llegar Y eso Puso algo En su mente Para pensar Porque Es la verdad Dios Es el ser Más poderoso Para estar En contra De él Bueno Pero hay muchos Necios Me dio el diablo Y el diablo Ya sabía Eso Cuando hizo Su convenio Todavía lo hizo Ah bueno No vamos a perder ¿Qué más? Oren por nuestros Misioneros Que ya Oh Hay algo Voy a dar Los detalles Del domingo Pero en junio Hay una conferencia Ahí en la iglesia De hermano Y es una conferencia De liderazgo Y entonces Es gratis Pero si quiere Porque está Durante el día Y la noche Si quiere Las comidas Es como 25 Para todas las comidas Pero Yo voy a dar Los detalles El domingo Pero está en junio Entonces ya tenemos Tiempo Si le gusta Ok Si hermano Si hermano Hoy mandé un mensajito A la hermana ¿Se llama? La conexión Letty Letty Ah Letty Le mandé un mensajito Y ella me contestó Rápidamente Y me dice Si todavía Estamos en México Dentro de un mes Yo voy de regreso Eso Perfecto Con Joseph No mencionó Para nada No No sé No Si yo tengo Comunicación Con ella Ah Si Y este Ha estado Vino a hacerlo En los taxis Y no se regresaron No 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 nos pudimos ver Porque ella tenía Cosas que hacer Yo también Pero siempre Pero siempre Le mandan saludos Siempre Dicen Ay tan lindos Los hermanos Ah que bueno Que tiene contacto Porque Mi perspectiva Solamente desapareció No Como la pareja colombiana Si ya sé Alguien tiene contacto Con la pareja Con un No Ellos Sí Sí Esos Sí De veras Me los he encontrado Ok bueno Si pero viven allá Me dijo Pastor Que Que Bueno Que gracias a Dios Que gracias a Dios En donde viven En la comunidad En el Nego Donde viven Hay muchos Este Personas Que son Que era ella Ah Mormones Mormones Pero ella Este Les está testificando Digo Dijita Oye mucho Permítese Porque Pues yo soy La más indicada En hablarles A ellos Dice Porque yo salí De ahí Ajá Entonces Sí Este Está muy contenta Y luego Yo le bromeo Al hermano José Porque le dije Oye hermano José Le dije Todo el mundo Nos queremos venir Casar con un americano Quedarnos aquí En Estados Unidos Y usted es el único Le digo Que La hermana vino Lo conquistó Usted Usted Quiere irse Y se ataca De la risa Le dije No No Usted No es rico Ay No Que es el hermano José Antonio Un mensaje Había mandado Que necesitaba Ayuda Sí Bueno Él necesita Un sitio Eso es lo que Él necesita Movieron sus cosas A un A un Storage Porque tenía que salir De la casa Antes de hacer El nuevo Contrato Para otro Año Lo que sea Entonces Sí Si alguien Sabe De un lugar Porque está La familia En un sótano Entonces Si ustedes Encuentran Un lugar Saben De algún lugar Que ellos Están Yo le pregunté Entonces Está dispuesto De salir De la Y Y Ese es el problema Que no quiere salir Bueno Pero la respuesta Yo no sé Él no dijo Precisamente Sí Él dijo Que no había Encontrado Nada De cualquier otro Lado Tampoco Pero Vaya enseguida En la casa Están Contando Las casas Sí Si saben Algo Y ustedes Tienen su número Por favor Comunique Con él Porque Ellos están Muy apretados En este sitio Y que el Señor Le da sabiduría También Si debe Buscar un sitio Para los cuatro Y los otros dos Más grandes Aparte O lo que sea Esas casas Son de cuatro Retámaras Y tres baños Ok ¿Usted está Entrando? Sí Bueno Dile Dale Sí Yo voy a Darle a mi vecino Para ver si todavía La tienen renta Porque El que estaba Anterior ahí Ya la desocupó Ok Pero Él me había dicho Que estaba pensando Regresarse A Arizona Pero no sé Si todavía Está en lo mismo Pregúntale Eso es todo Y cualquier cosa Que usted escuche Porque Ellos tienen Una necesidad En esto Ok All right Es que acepta El gato Yo creo que sí Porque Es el hermano Que estaba pidiendo La vez pasada A la relación Ahí por el depósito Que tenía problemas Ya Eso fue Excelente Ya Gatos All right Oren por el país Y los otros países Todos están bien animados Para escuchar De este precedente De ¿Cuál es Salvador? Todos están tratando Intentando De ser buen trabajo Que el Señor Sigue dandole Protección Es cristiano Y guiados Y que nuestro hermano En Cristo Que le da protección Y que le da éxito Éxito Y quién sabe Lo que el Señor Puede hacer Con este país Que el Señor Tenga misericordia Y nosotros Para tener Algunos líderes Así Un modelo Y eso es porque Todos los malvados Que están criticando Exacto De la izquierda De la derecha Exacto Muy mal Muy mal ¿Cómo se llama? Bukele Bukele Nayir Nayir Bukele Nayir Bukele Bukele B B B Blackie Bucket Bukele Oh Con K Y cómo termina Con I Ya Ok Ok Bueno Vamos a hablar Por él Siento que está Haciendo justicia Y también Nuestro hermano Cristo Además Entonces Que el Señor Le da protección Y éxito All right Bueno Vamos a orar Vamos a orar Voy a pedir Hermano José Para empezar Y después Vamos a seguir Y yo termino Cuando Escucho Silencio Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir